Amor 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 ¡Ay de! ¡Saman! ¡Aman! ¡Gia'aυτό κι ο ήλιος, ¡Gia'aυτό κι ο ήλιος τράβηξε! ¡Gia'aυτό κι ο ήλιος τράβηξε! Π'o' πάνω σου τσαχτίνες, π'o' πάνω σου τσαχτίνες Α' μονάχη σου έτσι ρίξες φιλίες κακοστίνες Υπότιτλοι AUTHORWAVE ¡Ay de! ¡Saman! ¡Aman! ¡Glaidizé chéru! ¡Glaidizé chéru! ¡Ti zói! ¡Aman! ¡Ti zói! ¡Glaidizé chéru! ¡Ti zói! ¡Midzi hala schatiri! ¡Midzi hala schatiri! ¡Ay de! ¡Saman! ¡Aman! ¡Ese tifisis! ¡Ese tifisis! ¡Génima! ¡Aman! ¡Génima! ¡Midzi hala schatiri! ¡Midzi hala schatiri! ¡Aman! 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 ¡Tame raki dica bulea! ¡Aman! 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 ¡Gia a ti stafiratzi kardias! ¡Aman! 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 ¡Gia a ti stafiratzi kardias! ¡Tatcai o erotas su! ¡Tatcai o erotas su! ¡Tatcai o erotas su! ¡Tatcai o erotas su! ¡Midzi hala schatiri! ¡Aman! 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 ¡Gia a ti stafiratzi kardias! ¡Im y Anda faitいる video! ¡At Punto Datoca, ¡Midzi hala schatirié en County, anche! ¡ Taylor Lee, Aa Jinepo, oscoso irán los ciudades. ¡Midzi hala schatirié en certified ybased de def!' Música Y cuando seré tan mal, si esta es una fuga, ¿no? ¿ buckle, si esta es una fuga, no? ¡Suscríbete al canal!